¡Javier! 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 Venían en la puerta Venían en la puerta Los que le dieron a la ANCHE Venían aquí Todas las puertas que le dieron a la puerta Para la puerta de la puerta Para la puerta de la puerta Hay como 8 o 10 para la puerta Mira Mira ¿Praso? Si no Vino acá en la casa Y dijo Ah, la chica Vino acá volando a la casa ¿Cómo escucháis? ¿Pero lo vio o no? ¿Lo vio? ¿Lo vio a nosotros? ¿Quien? ¿Chino? Mira ANCHE como se ve Las tomas están súper buenas a nosotros ¿De acuerdo? ¿Losieron? ¿Cómo están muy interesados? ¿Has de hecho? ¿Están muy interesados? ¿Qué es eso? ¿Y eso? ¿Tiene que haceraining a la puerta? No hay que hacer Beagle No hay que hacer ¿Se mete ¿Se enter? A ver pues la edición En la misma cámara, el display, eso te digo Queda grabado en una tinta Queda arriba, arriba abajo Solo entregarme a ti, no muéstrame la luz Hazme creer en ti, sácame de este mundo No, no es terrible, buena onda No, no pasa nada, es súper buena onda El guitarrista tiene la entera, sube el señor Mariel ¿Qué? El primero, sube Mariel, sube con la onda ¿Eso es lo que usted dice? Lo que usted dice, la sube con la vida Ah ¿Pues la sube con la vida? ¿Qué dice? Amén ComAT Gracias.